Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Le hablas Banda Silva de Multiservicio de Electrónica Integral de Banda Silva. Suscríbete a mi canal y comparte la información en tus redes sociales. Tengo el televisor acá en la mesa de trabajo del video número 1 del TV LG de 55 pulgadas, modelo 55 UH6500, donde uno lo encendía y al rato presentaba pantalla oscura. Entonces ya hemos obtenido el repuesto, acá está el repuesto, vamos a desmontar este panel con mucho cuidado porque conocemos los riesgos que sabemos a manipular un display de estos muy grande. Entonces lo que vamos a hacer es sacar todo el marco metálico, vamos a sacar los conectores flex que van desde la mainboard hacia la pantalla y vamos a sacar su procedimiento completamente. Amigos, quédate porque voy a ir desmontando poco a poco este televisor. Muy bien amigos, ya le he quitado básicamente los tornillos del marco. Estamos haciendo un trabajo básicamente para no alargar tanto el video. Voy a quitarle el marco, voy a tratar de desmontar el panel LCD con las herramientas adecuadas y allí vamos a ver el resultado de las capas reflectoras y vamos a ver las regletas L. Las regletas L en este modelo vienen en la parte de abajo, compañero. Ahí le voy a explicar en qué consiste todo. Fíjense lo siguiente. Vamos a ir quitando el marco poco a poco. Vamos a ir quitando el marco poco a poco. Voy a quitarle el marco completo y después voy a reflejar cómo se desmonta el panel LCD. Ahí tengo totalmente el marco desmontado prácticamente, voy a quitarle las tarjetas previas al panel que están agarradas y se las voy a poner con una cintilla de estas que llaman como TEI. No sé cómo le dicen en otros países. Gracias por ver el video. Entonces vamos a colocarle sus ventosas que ya están lavadas con agua y jabón. Una de este lado, la otra de este lado, enfoquémonos juntos. Listo, ahí está. Y le vamos a quitar sus marcos que tiene por debajo. ¡Gracias! 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 ¡Ya, amor, que estoy ocupado! ¡Ya, mi reina! Este modelo de televisor tiene una capa reflectora que es como de, bueno, tiene dos así y luego tiene una que es como de gruesa. Esta viene en Samsung también porque esta tecnología es una tecnología que se conoce como tecnología Edge. ¡Gracias! 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 Y luego viene, luego viene el reflector blanco. Este reflector blanco que está acá hay que quitarlo. Ahí tenemos. Entonces, ¿dónde tenemos los leds acá? Aparentemente se ve como que si no tuviera leds. Pero esta es la cinta. ¿Te das cuenta? Esa cinta negra que está ahí es la comunicación. comunicación, que viene esa parte de acá, parte una hacia este lado y la otra parte hacia este lado. Entonces aquí lo que sospechamos es que sea la regleta ley, voy a buscar un cable de alimentación, voy a conectar el televisor y vamos a ver el resultado. Ahí está, se enciende completo y vamos a ver el resultado. Mira, ya se apagó en la parte del medio, te das cuenta, ahí es lo primero que se apagó. Y luego se va apagando por los laterales, te das cuenta. Entonces se apagó de parte y parte, primero que nada. Vamos a esperar un poquito más. Después llega un momento en que se apaga toda una parte completa y luego se apaga allá. Mira, ya se apagó de este lado, te das cuenta, se oscureció. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar primero una regleta ley y luego le colocamos la otra, la nueva. Ahí va. ¿Qué es lo que se apagó en las luces? Cebolla. ¿Qué es lo que se Isis? Bueno, ya está. ¡Vamos a pasar! Estas tienen una cuestión acá atrás Estas tienen una cuestión acá 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 Muy bien amigos, he retirado las dos regletas LED Disculpenme que no podía hablar mucho mientras grababa Porque es la primera vez que me llega un modelo de este Esta es una tecnología Edge La he visto en Samsung pero en el G no Pensé que no existía En este modelo 55UH6500 si es Lleva dos regletas LED Allá se las saqué, ahí está Ahí está Las dos Y ahora sí vamos a enchufar el televisor para ver el comportamiento Ahí está lo he enchufado Y ahí está, encienden completamente con una mejor luminosidad Y vamos a ver si se apaga o no se apaga Todavía le falta un poquito de luminosidad Que dé el último avance de voltaje Ahí está Y mira, ya debería haberse apagado en el medio No se ha apagado Y ahí estamos Colocada Espero hayan aprendido algo nuevo en este video Amigos Lo hago muy humildemente Muy carismáticamente para ustedes Y bueno, para las personas que Incluso los propios usuarios que quieren reparar su propio televisor Si no cuentan con su propio dinero Saber siempre los riesgos que se corre con el tema del display De hecho yo todavía corro riesgos porque no lo he montado todavía Se puede incluso trizar por cualquier una mala manipulación Etcétera Porque se te puede resbalar, etcétera Estas cosas son delicadas y son desechables Entonces ahí está Mira, no se apagó más Entonces vamos a armar totalmente el televisor con los reflectores Y vamos a cerrar y vamos a cobrar por esta reparación Saludos amigos Muy bien amigos, voy a armar el televisor poco a poco Acesorad muy bien que ya le he quedado bien Acesorad muy bien que ya le he quedado bien Acesorad muy bien que ya le he quedado bien Acesorad muy bien que ya le he quedado bien Acesorad muy bien que ya le he quedado bien Acesorad muy bien que ya le he quedado bien Acesorad muy bien que ya le he quedado bien Acesorad muy bien que ya le he quedado bien Acesorad muy bien que ya le he quedado bien Acesorad muy bien que ya le he quedado bien Gracias. 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 Muy bien amigos, hemos terminado de montar el panel LCD, nos costó un poquito de trabajo, tuvimos que desmontar porque el reflector había quedado mal montado, entonces lo que voy a hacer es conectarlo a la red eléctrica, vamos a ver el resultado ahora, ahí lo tengo conectado a la red eléctrica, ahí está el logo del G, y va a salir la especie de castillo que tiene estos modelos, que es muy conocido, el G es para mí una de las mejores marcas para trabajar, ahí lo tenemos, y ahí está, está completamente listo, hemos reparado este televisor amigos, vamos a cerrarlo completamente y vamos a llamar al cliente para que lo venga a retirar, puede ser mañana, porque aquí hay elecciones en este país, entonces un saludo, le hablas Anda Silva de Multiservicio, suscríbete a mi canal y comparte la información en tus redes sociales, un abrazo, ahí ya no se apagó más, ¿te das cuenta? ahí está, no se apagó más, listo, ahí estamos, saludos y un abrazo muy bien amigos, ahí está conectado a través de un cable HDMI que tengo desde la señal Movistar acá, ahí lo tenemos, mira ya no presenta la falla que presentaba, que se apagaba el tiro por el medio y luego se apagaba por ambas partes, amigos, gracias verdaderamente por seguir mi canal comparte la información en tus redes sociales, en este modelo es totalmente distinto al Samsung en el Samsung generalmente cuando se apaga, se apaga completamente una parte, una parte, por ejemplo la parte derecha, se apaga completamente cuando falla los LED o la parte izquierda, casi nunca nunca pasa que falla las dos partes, saludos amigos y suscríbete, muchas gracias